El Tren 1206 ¿Estás casado? Más o menos, es una larga historia. ¿Tú estás casado? Tengo dos hijas preciosas. Pásalo bien. ¿Qué hay que hacer al llegar a un paso a nivel? Para guiar a los lados y escuchar. ¿Que tenemos un tren sin maquinista y sin frenos de aire que se dirige hacia una zona muy poblada? Sí. 1206, hay un tren sin maquinista en dirección norte. ¿A qué velocidad? Viene directo hacia nosotros. ¿Qué carga lleva ese tren? Ocho vagones con productos químicos peligrosos. No estamos hablando de un tren, sino de un auténtico misil del tamaño del edificio Chrysler. Quiero saber dónde está el tren. No estamos seguros del todo. Ah, no, pues averiguadlo. ¡Cuidado! Es aún peor. Tengo 150 escolares que van de excursión en la Vía 16. Un tren como ese a tanta velocidad pulverizará todo lo que se encuentre. Se prevé que pueda suceder en un radio de entre 30 y 70 kilómetros. Para detener algo tan potente, hay que pillarlo por cola e ir en dirección contraria. ¿Vienes o no? Si quieres suicidarte, hazlo solo, ¿vale? Haz lo que te dé la gana. Espera. No pienso arriesgar esta empresa únicamente porque un maquinista quiere hacerse el héroe. No es por ti. No lo hago por ti. Aquí Will Colson, el ayudante. Vamos a frenar ese trasto. ¡Papá! Dí a tu hermana que os quiero mucho. La velocidad del tren está aumentando. ¡Vamos muy deprisa para enganchar! ¡Se han bloqueado los frenos! ¡Eh! Cierra los ojos si quieres. Eres único a la hora de transmitir confianza, ¿sabes?